Buenas tardes desde Kabul. Soy el coronel Alfonso Álvarez Planeyes, jefe del contingente español en Afganistán. En estas entrañables fiestas en las que el nacimiento del niño Jesús pone de manifiesto que el mismo Dios se hace hombre para traernos un mensaje de vida y de esperanza, desde el contingente español en Afganistán queremos desear a nuestras familias, a nuestros compañeros destacados en el exterior, a todas las Fuerzas Armadas en general y en este año tan duro que nos está tocando vivir, especialmente a Su Majestad el Rey, una feliz Navidad.